Hoy estamos aquí para hacer el unboxing de un pedazo de zapatillón que ha salido que a todo el mundo le ha sorprendido y le ha encantado y es que no se puede negar esto, os voy a decir también yo la he pillado en Food District, me tocó el raffle ya lo veía chungo porque pensaba que iba a ser fácil después de la anterior y la verdad que se complicó bastante, fueron en de sneaker como que volaron y lo que os decía, no podemos negar nadie que a Mamanier es de los mejores colaboradores que tiene Nike, que tiene Jordan y que hay yo creo actualmente en todo, no lo podemos negar y hoy vamos a hablar de la preciosidad de Jordan 4 a Mamanier Ya habéis visto ese pequeño resumen, os quiero decir esto porque yo pensaba que iba a ser bastante fácil el hype de las Jordan ya no existe, ni el de las Mamanier ni nada porque salió hace muy poquito la Jordan 3 de Mamanier y la verdad es que no la ha querido nadie, vamos, sí la ha querido la gente a mí me parece preciosa, os hice un vídeo en el canal pero te quiero decir que ha llegado a rebajas, han hecho mil restocks, tal yo que sé, un poco locura y ha venido el momento de la Jordan 4, van a venir más lanzamientos de esta nueva colaboración de este grupo de zapatillas que van a salir con estas cajas y bueno, vamos a hacer un unboxing rápido lo primero es que tenemos una caja especial que es increíble que es igual que la otra Jordan, creo que todas las que van a salir vienen con esto tenemos aquí los escuditos de Converse, de Jordan y de Nike porque Converse, ya me preguntaron, pertenece a Nike, hay gente que le explota van a salir unas Converse también, unas Weapon y tenemos esta caja que es increíble una caja que no habíamos visto nunca el loguito branding de Mamanier aquí al levantarla, esto todo brillante, plateado con todo el branding un pañito por aquí para proteger nuestras zapatillas y aquí se viene la grasa qué bonita, qué bonita, qué bonita y aquí se viene uno de los lanzamientos más bonitos del año directamente te lo voy a decir y son las Jordan 4 Amamanier qué lindo, cómo me gusta tener a Mamanier en la casa tíos, un día os voy a recopilar todas las que tengo porque igual que hacemos pleno, chavales mirad, vamos a dejar la caja para un ladito la verdad que me han gustado muchísimo calidad de la caja, vamos a ir poco a poco caja especial, mucho detalle mucho mimo, super premium parece una zapatilla de lujo, la verdad yo creo que todo el que la ha recibido, que sois bastantes lo sé, lo podéis decir y la zapatilla, nada más que la vas a ver te va a encantar vas a notar que tiene un color más rosado de lo que parecía yo pensaba que era como más tirando a un beige a un color crema y lo es, pero tiene un toque rosa que la hace muy diferente a otras cosas que habíamos visto general, es preciosa, super ponible y luego la vamos a comparar con la otra Jordan 4 y hablaremos un par de cosas los materiales, tenemos toda la puntera en un ante de pelo muy larguito que se siente genial, que se puede peinar que va a ser bastante sucio mucho cuidado con esta zapatilla eso ya os lo digo en el resto, la puntera es un Nubuk y el resto de la zapatilla en ese rosita, gris, rosa, blanco, rosado no sé cómo llamarlo que se siente genial muy delicado tiene pinta de que esto se va a manchar y va a ser bastante complicado de limpiar tiene pinta, os lo digo ya para que tengáis mucho cuidado de que los vaqueros van a desteñir esta zona que flipas mucho cuidado con el pantalón que os ponéis con esta zapatilla ya veremos las primeras fotos de Peña con esto manchado 100% mucho cuidado no os pongáis vaqueros nuevos con esto sino vaqueros ya relavados para que no pierdan color yo ya os he avisado tenemos esos cordones que le quedan genial en ese mismo color rosado y seguramente aquí los tenemos pues nos encontramos unos en color blanco por si te apetece cambiarlos que también le pueden ir guay lo que pasa que realmente no tiene blanco la zapatilla entonces no sé meterle el cordón blanco más que blanco el color que sí le puede ir es este color cremita o como mucho el negro de cómo le queda el negro chaval le da un toque impresionante a esta zapata nos encontramos como en otras colaboraciones llaverito por aquí y nos encontramos el tag como en la otra de Amamanier que te pone aquí el modelo me imagino Jordan 4 no, eso me lo he inventado no sé por qué digo Jordan 4 un toquecito súper premium lengüeta en la que nos encontramos el branding de Amamanier si os fijáis por debajo viene otra A gigante la verdad que es súper guapo ese detalle el interior de las lengüetas súper guapo porque nos encontramos todo el branding de Amamanier por todo, todo, todo todo el interior súper guapo el Air Jordan por dentro interior premium que viene súper acolchado como las otras colaboraciones y una plantilla que se ve también increíble como en la Jordan 5 y como la Jordan 3 no como la Jordan 4 la anterior que ahora lo vamos a hablar sino que es lisita y simplemente con todo el branding de la A A A A A de Amamanier que le da un rollo increíble yo no sé vosotros a mí me parece voy a quitar esto me parece una preciosidad me parece muy delicada pero me parece muy especial al nivel de la Jordan 3 de la OG que salió que es como la máscara y la que todo el mundo siempre ha deseado me parece que es totalmente una zapatilla a ese nivel con un toque muy premium y ese color muy diferente comparándola con esta que yo le tengo puestos estos cordones pochos que no me gustan nada que se los tengo que cambiar o sea que no le hagáis caso pero bueno para que lo veáis un poquito que la verdad que es muy bonita difícil de vestir te voy a decir porque este color así como berenjena vino luego yo personalmente como que no le encuentro tanto el uso me cuesta un poco vestirla pero a ver comparándolas las dos me quedo mil veces con esta nueva que ha salido sabes más que con la antigua no sé vosotros qué opináis sabes tienen un toque diferente mola porque son como igual que han hecho con la Jordan 3 como una muy oscura una muy clara pues aquí han vuelto a sacar la misma historia entonces bueno la verdad que eso sí me gusta no entiendo por qué han querido ya os lo dije en otro vídeo por qué han querido sacar si ya había una Jordan 4 porque han querido sacar otra aún así me parece que está tan guapa que se le perdonamos ¿no? mola lo que os iba a decir es que esta Jordan 4 fijaros la plantilla que trae que esa colchada que es horrible que es que no es cómoda porque notas todo de la colchada la hicieron y flipamos pero luego la verdad que no es nada práctica y han rectificado y todas las nuevas vienen con esa plantilla que es mucho más cómoda os voy a decir también que tiene la pinta de la un poco bueno es un poco más duro pero como un poco de la S-B de los materiales de los plásticos tal tiene esa pinta de que va a ser cómoda cuando la utilice os lo diré por mi otra red social le meteré caña me la pondré para que también veáis haré algún outfit rollito y después os contaré un poco todo y esta ha sido la review te quiero decir ha sido un poco complicada de pillar porque luego mucha gente la ha querido yo eso me sorprendí pero en reventa está casi al mismo precio píllatela ya es muy posible que esta zapatilla vaya subiendo poco a poco tampoco creo mucho pero sí que a los 300 280-300 en X tiempo yo sí la veo ¿vale? porque esta creo que está en eso ahora os pondré el pantallazo y la verdad que es mucho más bonita la nueva que esta o sea sin duda sin duda sin duda tío le voy a poner aquí un papel para que se estire bueno luego lo busco ah sí mira aquí tengo uno es que me da las he estado probando antes y no le metí el papel le vamos a poner un papelito para que se vea un poquito mejor la forma sin duda yo me quedo con las nuevas más que con estas vosotros decirme lo primero si habéis pillado alguna de estas dos cuál os gusta más y si no os digo pues que la pilléis porque de verdad que os va a molar tíos qué buen trabajo estos de Amamanier que sigan haciendo las cosas como las hacen pero por favor creo que se ha filtrado una nueva Jordan 3 yo ya no quiero más o sea a mí me lo que me gusta es que se quéis cosas bonitas cosas nuevas entonces tenemos Jordan 1 pues podéis sacar ahora otra negra si os apetece por cambiar y meterle otro tipo de cosas digo yo ¿no? no más Jordan 3 ni 4 meterle ni 5 ya están pues yo que sé una Jordan 6 que no la quiere tanta gente seguro que sale chulita ¿no? ok